El equipo de Cruz Roja en Alicante sale a la calle cada semana para llevar a cabo un programa que trabaja con mujeres en contexto de prostitución. Lorena Marín, la técnica que se encarga de la actividad, junto a voluntarios y voluntarias, recogen el material, cargan la furgoneta e inician la ruta. Este proyecto de atención integral a las mujeres en contexto de prostitución tiene como objetivo principal la prevención del VIH de las ITS. Además, lo que estamos intentando conseguir es el empoderamiento de estas mujeres, ya que nos hemos dado cuenta de que muchas veces eligen estar en estas zonas donde se ejerce prostitución porque no tienen otra alternativa. Por lo cual, el objetivo de este proyecto ahora mismo es dotarlas de esas herramientas, de esos recursos, para que puedan plantearse otro tipo de vida, por decirlo así. Para ello lo que vamos a intentar trabajar es siempre de una forma integral, todas las áreas, porque hay chicas que pueden tener formación pero no conocen recursos de la zona o a nivel administrativo de esta organización ilegal. Y vamos a intentar apoyarlas en ese aspecto, trabajándolo todo de forma integral y con todo un equipo más grande de profesionales. Paramos la furgoneta, lo abrimos y ya muchas saben y ellas solas se acercan, nos saludamos como cualquier persona, besitos en el cachete, le ofrecemos que si quiere un bocadillo, que si quiere un zumo y luego ellas nos dicen, mire, quiero preservativo y nosotros les damos todo lo que necesitan, se lo damos a una bolsita y se lo entregamos. Yo los conozco muchos años, entonces aquí vienen prácticamente a ofrecer preservativos y tenemos básicamente por las necesidades, toallitas y bueno, pues luego hacen esta labor humana de, no sé, siempre hay buen rollo, te puedes entrar a contar si hay algún problema, siempre te pueden echar un cable. Entonces, prácticamente como una familia, digamos, adoptiva y adoptiva de una manera, pues que viene bien, no sé, no te sientes tan desamparada ahí como un bicho, no sé, sabes que hay gente que le importas, ¿vale? Sea tu bienestar físicamente o psicológicamente, o sea, que hacen una labor completa para mi punto de vista. Lorena es buenísima, yo Lorena la conozco, pues, siete años ya y la verdad que sin ella, no sé, es raro, los días que no está es raro. Estoy enamorada de este proyecto, a mí me encanta, es un sueldo moral el que te da, es un voluntariado, pero es un voluntariado tan bonito, tan social. Y las usuarias que vemos en la calle necesitan tantas cosas, tanta ayuda y además te das cuenta de que son como tú y como yo y que no es gente que brota espontáneamente a las 12 de la noche y se van a casa a las 5 de la mañana y desaparecen, ¿no? Son gente que tienen problemas como tú y como yo y que necesitan mucho. Son gente que tiene problemas como tú y como yo y que necesitan mucho.